Bienvenidos a las historias de Lilith Bienvenidos amigos a la segunda parte de las mejores historias de Ultratumba Hoy vamos a tener un personaje muy conocido Charles Dickens Charles Dickens, realmente su nombre era Charles John Huffman Dickens Nació en Langford, Forstmouth, Inglaterra, el 7 de febrero de 1820 Sus libros gozaron de una popularidad sin precedentes durante su vida Fue reconocido luego, más tarde, como un genio literario En Estados Unidos se esperaba en los puertos a que llegaran sus novelas Y se preguntaba, de a lo lejos, cómo habían terminado los... Para darles una idea breve de la importancia de este escritor a través de los siglos Tenemos un término que ha sido creado en base a su nombre El término Dickensiano Que se utiliza para describir algo que recuerda a Dickens y sus obras Como por ejemplo, las malas condiciones sociales O los personajes cómicamente repulsivos A los cuales él describía de una manera... La mayoría de las obras maestras de Dickens Fueron escritas como entregas mensuales o semanales En periódicos como el Master Humphrey's Clock y el Household Como pueden ver en algunas de las imágenes que recién pasaron Sus obras son muy conocidas Por más que no las hayamos leído Los títulos nos suenan de algún lado David Copperfield, por ejemplo O Canción de Navidad Grandes Esperanzas Si no hemos leído sus libros Tal vez hayamos visto las películas que se han hecho en base a sus libros Otras historias son Historia de dos ciudades Casa Desolada Nicholas Nickelby Tiempos Difíciles O La Tienda de Antigüedades Entre muchos otros Nosotros hoy disfrutaremos de su obra El No es mi intención afirmar Que lo que todo el mundo dice Ha de ser cierto Con la misma frecuencia Es posible que todo el mundo se equivoque O tenga razón De acuerdo con la experiencia general Todo el mundo se ha equivocado muchas veces Y en la mayoría de los casos Ha tardado extraordinariamente En descubrir hasta dónde llegaba su error Está demostrado que esta autoridad es falible Hay veces en que todo el mundo puede estar en lo cierto Pero la regla no es esta Como dice el espectro de Gil Scroggins en la balada La espantosa palabra espectro me trae nuevamente a mí Todo el mundo afirmaba que tenía aspecto de hombre hechizado El alcance de mi pretensión con respecto a todo el mundo Es que en este sentido al menos tenía razón Era lo que indicaba su aspecto ¿Quién se hubiera visto sus chupadas mejillas? Sus brillantes ojos hundidos Su figura vestida de negro De una tristeza indefinible Aunque bien constituida y proporcionada Sus cabellos grises desmelenados Como una maraña de algas Colgándole sobre el rostro Como si durante toda su vida hubiese sido un límite solitario Para que en él se estrellase y batiese el piélago inmenso de la humanidad No hubiera dicho que parecía un hechizado ¿Quién que hubiese observado su porte Taciturno, pensativo, lúgubre Velado por la habitual reserva Siempre retraído y jamás alegre Con el aspecto extraviado De quien vuelve a un lugar y una época pasados O del que escucha en su imaginación los ecos pretéritos Que hubiera dicho que tenía toda la apariencia de un hombre hechizado ¿Quién que hubiese oído su voz pausada, profunda y grave De una fluidez natural A la que diríase que él mismo se oponía Conteniéndola No hubiese sostenido que era aquella la voz de un hechizado ¿Quién lo hubiese visto en su habitación interior Mitad librería, mitad laboratorio? Porque era, como sabían en todas partes Un hombre muy versado en química Y un profesor de cuyos labios y manos Quedaban prendidos diariamente Una multitud de oídos y miradas ansiosos ¿Quién que lo hubiera visto solitario en las noches de invierno Rodeado de sus drogas, de sus libros e instrumentos Junto a la sombra de su lámpara reflejada sobre la pared Como un monstruoso escarabajo Inmóvil entre una multitud de formas espectrales Que surgían allí al flamear el fuego Sobre los extraños objetos que le rodeaban Mientras algunos de aquellos fantasmas Reflejos de las vasijas de cristal que encerraban los líquidos Al temblar desde su fondo Como si conociesen su poder para desintegrarlos Y devolver sus partes componentes Al fuego y al vapor ¿Quién lo hubiera visto entonces Al terminar su trabajo Reflexionando en su asiento Ante la rejilla enmohecida Y la roja llama Moviendo los delgados labios como si hablara Pero silencioso como los muertos No hubiera dicho que aquel silencioso hombre Estaba hechizado Y la estancia también ¿Quién no hubiera creído En un fácil capricho de la fantasía Que todo cuanto le rodeaba Adquiría ese tono de encantamiento Y que vivía en un mundo fantástico Su morada era solitaria como una cripta Un lugar apartado y vetusto De una antigua fundación para estudiantes Que había sido en un tiempo airoso Edificio erigido en un lugar abierto Pero que se había convertido Ya en anticuado capricho De olvidados arquitectos Ennegrecido por el tiempo Y la intemperie Estrujado por la expansión De la gran ciudad Y cegado como un pozo viejo Con piedras y ladrillos Sus patios reducidos Yacían en verdaderas ollas Formadas por las calles y edificios Que el correr del tiempo Habían sido construidos Por encima de sus pesadas chimeneas Y eran insultados Sus viejos árboles Por las sumaredas vecinas Que se dignaban de ascender Hasta ellos Cuando eran débiles Y plácido el tiempo Los macizos Luchaban con la tierra llena de moho Para convertirse en hierba O para lograr la apariencia De algo semejante Sus silenciosos enlosados Estaban poco acostumbrados Al peso de los hombres E incluso a ser observados Excepto cuando algún rostro extraviado Miraba hacia abajo Desde el mundo superior Preguntándose Qué escondrijo sería aquel Había un reloj de sol En un rinconcillo enladrillado Pero hacía más de cien años Que allí no daba el sol Mas en compensación A este olvido solar La nieve perduraba varias semanas Cuando no existía en otros lugares Y el negro viento del este Giraba como una enorme peonza Lleno de zumbidos Mientras en torno Los demás lugares Permanecían silencioso E inmóviles Su morada En cuerpo y alma Detrás de las puertas Junto a la lumbre Resultaba tan amenazadora Y vieja Tan desvencijada Y al mismo tiempo imponente Con las vigas del techo carcomido Inclinado el pesado suelo Hacia la gran chimenea de Roble Tan rodeada y envuelta Por la presión de la ciudad Y no obstante Demasiado lejana En su forma Edad y costumbre Tan callada Y al mismo tiempo Tan resonante de ecos Con una voz distante Que se alzara O una puerta Que se cerrase Ecos Que no se limitaban A los muchos pasadizos Estrechos Y estancias vacías Sino que resonaban Y gruñían Hasta quedar ahogados En la atmósfera densa De la olvidada cripta En donde unos arcos normandos Quedaban semiencerrados En la tierra Debierais haberle visto En su morada A la hora del crepúsculo En el rigor del invierno Cuando el viento soplaba Con su voz chillona y sutil Al ponerse la borrosa mancha de sol Cuando caía el anochecer Hasta ese punto En que la forma de las cosas Se hace indistinta y amplia Pero no se pierde por completo Cuando los que están sentados En torno al fuego Comienzan a ver rostros Y figuras monstruosas Montañas y cimas Emboscadas y ejércitos En las brasas Cuando quienes van por las calles Agachan la cabeza Y corren hasta la inclemencia Del tiempo Cuando los que se dieron Obligados a enfrentarse con ella Se detienen en las airadas esquinas Aquijoneados por los cerrabuntos Copos de nieve Que se posan sobre sus pestañas Aunque caen tan escasamente Que el viento se los lleva Con tanta rapidez Que no dejan huellas Sobre la tierra helada Cuando las ventanas De las casas particulares Se cierran a piedra y lodo Cuando el gas encendido Comienza a brotar En las calles bulliciosas Si plácidas Que de otro modo Se oscurecerían rápidamente Cuando los descarriados Viandantes Temblando a su paso Contemplan el resplandor Del fuego en las cocinas Y avivan su apetito abusado Aspirando la fragancia De las cenas Que se esparce Sobre millas enteras Cuando los que viajan Por tierra Sienten el frío cruel Y contemplan tediosamente Los tenebrosos paisajes Mientras corren Estremecidos Al soplo del viento Cuando los marineros Que están en el mar Lejos de los helados muelles Se ven lanzados al aire Y mecidos espantosamente Sobre el rugido del océano Cuando los faros Que se alzan Sobre las rocas Y los promontorios Rugen solitarios Y vigilantes Y las aves marinas Perdidas en la noche Se estrellan Contra sus voluminosas linternas Para caer muertas al suelo Cuando los lestorcillos De los libros de cuentos Tiemblan a la luz De la lumbre Al pensar en Cásin Babá Descuartizado Colgado en la cueva De los ladrones O sienten Ligeros recelos De que aquella Viejecita feroz Que apoyada en su muleta Solía salir de la caja En el dormitorio Del mercadero Buda Pudiera salir la noche Menos pensada Y encontrársela En las escaleras En su largo Frío y oscuro Camino Hasta la cama Cuando en los rústicos lugares Se extinguía El último resplandor Del día Al final de las alamedas Y los árboles Que formaban su bóveda En lo alto Tornábanse oscos Y negros Cuando en los parques Y en los bosques Los altos y húmedos Elechos Y el empapado musgo Y los montones De hojas caídas Y los troncos De los árboles Se perdían de vista En masas De sombra impenetrable Cuando la niebla Se alzaba Sobre diques Ríos Y marjales Cuando las luces De los viejos salones Y las ventanas De las chozas Se convertían En un animado espectáculo Cuando se paraba El molino Y el carretero Y el herrero Cerraban sus talleres Como se cerraba La barrera Del portazgo Y de Irreja Y arado Quedaban solitarios En los campos Y el labrador Y la yunta Regresaban al hogar Y el reloj De la iglesia Emitía un sonido Más profundo Que al mediodía Y giraba El postigo Del cementerio Para no volverse A abrir Durante la noche Cuando el crepúsculo Soltaba por todas partes Las sombras Aprisionadas Durante el día Y se congregaban Ahora Como enjambres De fantasmas Que se reuniesen A pasar lista Cuando flotaban Amenazadores En los rincones De las estancias Y surgían Con el seño Fruncido Por detrás De las puertas Entreabiertas Cuando se apoderaban Por entero De los cuartos Deshabitados Cuando danzaban Sobre los pisos Las paredes Y los techos De las cámaras Vacías Mientras la lumbre Era escasa Para salir después Como aguas En reflujo Al saltar En llamarada Cuando imitaban Fantásticamente Las formas De los objetos Domésticos Convirtiendo Convirtiendo El haya En una ogresa Al caballo Mecedor En un monstruo Al niño Asombrado Entre asustado Y divertido En un desconocido Hasta para sí mismo Y las mismas Tenazas Del hornillo En un gigante Esparrancado Con los brazos En jarras Que olía Sin duda A sangre De inglés Y ansiaba Triturar Los huesos Humanos Para amasar Su pan Cuando estas sombras Llegaban a la imaginación De las gentes Otros pensamientos Y les mostraban Imágenes distintas Cuando escapaban De sus refugios Tomando apariencias Deformes Y rostros Del pasado Surgiendo De ese abismo Grave Y profundo Por donde vagan Constantemente Las cosas Que pudieron Haber sido Y no fueron Jamás Cuando se sentaba Como ya hemos dicho A contemplar el fuego Cuando al avivarse O consumirse Este Iban y venían Las sombras Cuando no les prestaba Atención Con sus ojos Corporales Sino que ya Entrasen O saliesen Continuaban Mirando Fijamente A la lumbre Entonces Deberais Haberle visto Cuando los sonidos Que surgieron De las sombras Y abandonaron Sus guaridas A la llamada Del crepúsculo Parecían crear Un silencio Más profundo Todavía En su derredor Cuando rugía El viento En la chimenea Canturreando A veces Aullando Otras Dentro De la casa Cuando los árboles Retustos Del exterior De tal modo Se estremecían Y azotaban Que una quejumbrosa Corneja Que no podía dormir Protestaba De cuando en cuando Con un débil Soñoliento Y agudo Graznido Cuando a intervalos Temblaba La ventana Y la orinienta Veleta De la torre Se quejaba Y el reloj Que estaba debajo Anunciaba Que había transcurrido Otro cuarto De hora O se consumía El fuego Derrumbándose Con una sacudida En la habitación La vez que él Y la bandeja Hubieron penetrado Para que no se cerrase Con estruendo Que esta noche Es un poco más tarde De lo acostumbrado Pero a la señora William Se la ha llevado Tantas veces El viento Sí Ya oí Como se levantaba El viento Señor Es una verdadera suerte Que haya podido Llegar a casa Ay Dios Sí Fue el viento Señor Redlaw El viento Había colocado La bandeja Para la cena Y se dedicaba Ahora a encender La lámpara Y a extender Un mantel Sobre la mesa Desistió De esta operación A toda prisa Para avivar El fuego Y alimentarlo Después Reanudó Su tarea Encendió La lámpara Y se alzó La llama Al influjo De su mano Modificando Rápidamente El aspecto De la estancia De tal modo Que diríase Que la sola llegada De su rostro Lozano Y Rubicundo Y sus ademanes Habían bastado Para realizar Aquella agradable Transformación Por supuesto Señor La señora William Está siempre Expuesta A que los elementos Le hagan perder El equilibrio Por eso No es un ser Superior No Replicó El señor Redlaw Afable Aunque bruscamente No señor Hasta la tierra Puede hacer perder El equilibrio A la señora William Como le sucedió Por ejemplo El domingo Hizo una semana Porque estaba mojada Y escurridiza Cuando salió A tomar el té Con su nueva cuñada Llena de orgullo Y deseando Mostrarse perfectamente Inmaculada A pesar de ir a pie Y el aire Puede hacer perder El equilibrio A la señora William Como le sucedió Otra vez En que una amiga Suya La convenció Para que montase En un columpio En la feria De Peckham E instantáneamente Obró sobre su constitución Lo mismo Que un barco De vapor Y el fuego Hará perder El equilibrio A la señora William Como le sucedió Al oír Una falsa alarma De los bomberos En casa De su madre Y recorrió Dos millas Corriendo Con el gorro De dormir Puesto Y también El agua Puede hacerle Perder el equilibrio Como aquel día En Battersea Cuando un sobrino Suyo Charlie Swigger Que tiene doce años La hizo chocar Remando contra el muelle Porque no tenía idea De lo que era un bote Pero esto le pasa Con los elementos Para poder apreciar La fuerza De su carácter Hay que sacar A la señora William Fuera de los elementos Y como se detuviera Para obtener una respuesta Esta fue un sí En el mismo tono De antes Sí señor Ay Dios mío Sí Prosiguió el señor Swigger Mientras continuaba Con sus preparativos Y comprobándolos Entretanto Así es señor Es esta nuestra situación Eso es lo que siempre me digo Somos tantos Los Swigger La pimienta Ahí tenéis A mi padre Señor Guardián y custodio De esta institución Como 87 años ya Es un Swigger La cuchara Tiene razón William Contestó paciente Y abstraído Cuando este se interrumpió Sí señor Añadió el señor Swigger Lo repito constantemente Podría llamarle El tronco del árbol El pan Y luego viene su sucesor Un humilde servidor La sal Y la señora William Swigger los dos Cuchillo y tenedor A continuación Tenéis a todos mis hermanos Con sus familias Swigger también Hombre y mujer Niño y niña Entre primos Tíos Tías Y parientes De este De aquel Y del otro Grado Y no sé qué Grados más Y matrimonios Y partos Los Swiggers El vaso Cogidos de la mano Darían la vuelta a Inglaterra Como esto no recibiese respuesta Del hombre meditabundo A quien se dirigía William se acercó un poco más a él Y fingió accidentalmente Que la botella se le caía Sobre la mesa Para sacarle de su abstracción Tan pronto como lo hubo conseguido Prosiguió como si le hubiese dado Su asentimiento Sí señor Precisamente eso es lo que yo digo Señor La señora William y yo Nos lo hemos dicho muchas veces también Bastante sullear ya sin nuestras aportaciones voluntarias La manteca En efecto señor Mi padre es él solo una familia Por lo que respecta a su cuidado Las vinagretas Y ha sido una suerte que nosotros No hayamos tenido niños Aunque eso ha hecho que la señora William Sea demasiado reposada ¿Queréis que os traiga el pollo Y el puré de patata señor? La señora William Me dijo que lo serviría Diez minutos después Que yo saliese del pabellón Estoy preparado Contestó el otro Como si se despertase de un sueño Y comenzó a recorrer lentamente La estancia de un lado para otro La señora William Está muy ocupada otra vez señor Dijo el guardián Mientras calentaba un plato ante el fuego Cubriéndose la cara con él El señor Redlaw se detuvo Y surgió en él Una expresión de interés Es lo que digo siempre señor Así tiene que ser La señora William Lleva en el pecho Un sentimiento maternal Que no tiene más remedio Que dejarlo desahogar ¿Qué es lo que ha hecho? Dado que no estaba satisfecha Con ser una especie de madre Para todos los caballeretes Que aquí llegan De todas partes Para asistir al curso De conferencias Que dais en esta antigua fundación Es maravilloso Como recoge el calor La porcelana En este tiempo helado Y al decir esto Dio vuelta al plato Y se sopló Los dedos Bueno ¿Y qué? Dijo el señor Redlaw Precisamente lo mismo Me decía yo señor Respondió William Hablando por encima del hombro En pronto Y con plasivo asentimiento Ese es exactamente El caso señor No existe ni uno solo De nuestros estudiantes Que deje de considerar A la señora William Bajo ese aspecto Todos los días Durante las clases Asoman la cabeza Por el pabellón Uno tras otro Y todos tienen algo que decir O algo que preguntar Según me dicen Entre ellos La llaman generalmente Swish Pero es lo que yo me digo señor Es preferible Que le llamen a uno Por otro nombre Si es que lo hacen Con cariño A que le den mucha importancia Y no se preocupen de uno ¿Para qué sirve el nombre? Para conocer a una persona Si a la señora William La conocen por algo mejor Que por su nombre Y me refiero a sus cualidades Y a su natural No hay que hacer caso del nombre Aunque este sea Swish Por derecho Dejad que la llamen Swish Bridge Señor Llámenla Puente de Londres De Blackfriars De Chelsea De Pertney De Waterloo O colgante de Hammersmith Si les parece Al final de este parlamento triunfal Llevó el plato junto a la mesa Sobre la cual lo colocó O lo dejó caer Con la viva sensación De que estaba caliente A conciencia En el preciso instante En que la que fuera Objeto de sus alabanzas Penetró en la habitación Trayendo consigo Otra bandeja Y una linterna Seguía de un venerable Anciano De largos cabellos grises La señora William Lo mismo que William Era una persona sencilla De aspecto inocente En cuyas suaves mejillas Se repetía agradablemente El color rojo vivo Del chaleco oficial De su marido Pero mientras Los claros cabellos De este Se alzaban Por toda su cabeza Y diríase Que tiraban De sus ojos Hacia arriba En un exceso De bulliciosa Prontitud Para todo Los negros cabellos De la señora William Se hallaban Perfectamente alisados Y se agitaban Bajo una cofia Acicalada Y pulcra De la manera Más exacta Y serena Que podéis imaginaros En tanto Que los pantalones De William Quedaban recogidos En los tobillos Como si no entrase Dentro de su naturaleza Grisácea El permanecer quietos Sin mirar En su derredor Las primorosas Faldas floreadas De la señora William Blancas y rojas Como su hermoso rostro Mostrábanse Sosegadas Y tranquilas Como si Ni siquiera El viento Que soplaba Con fuerza En el exterior Pudiera alterar Ni uno solo De sus pliegues Si bien La casaca Que él lucía Tenía cierto Aspecto Golandero Y huidizo En torno A su cuello Y a su pecho El corpillo De ella Se mostraba Tan apacible Y limpio Que bien Hubieran podido Servirle De protección Si la necesitara Frente a la gente Más grosera Porque ¿Quién hubiese Tenido valor Para hacer Que un pecho Tan sereno Se inflamase De pesar Palpitase De miedo O temblase Con un sentimiento De vergüenza ¿A quién No hubieran Exhortado Aquella paz Y aquel reposo Contra toda Perturbación Como el sueño Inocente De un niño Tan puntual Como siempre Millie Dijo su marido Recogiéndole La bandeja Dejarías Dejarías De ser Tú De lo contrario Aquí tenéis A la señora William Señor Esta noche Parece que está Más triste Que nunca Le murmuró Al oído A su esposa Al tiempo De recogerle La bandeja Y todo Él Hecho Un fantasma Hecho Un fantasma Sin dar Siquiera Señales De su presencia Tan reposada Y callada Era Millie Colocó Los platos Que había traído Sobre la mesa William Después de mucho Alborotar Y danzar De un lado Para otro Solo se había apoderado De una salsera Con la que permanecía En pie Dispuesto a servir ¿Qué es lo que lleva El viejo En los brazos? Preguntó El señor Redlaw Mientras se sentaba Para gozar De su solitaria Refacción Acebo Señor Contestó La reposada Voz De Millie Lo mismo digo Señor Interrumpió William Avanzando Con la salsera Sus frutos Son muy a propósito Para esta Época Del año Salsa Tostada Navidad Que llega Año Que se va Murmuró El químico Con un lúgubre Suspiro Más figuras De la interminable Suma De recuerdos Que barajamos De un modo Constante Para nuestro Tormento Hasta que La muerte Nos confunde Inútilmente Y nos borra Todos Así es Philip Y dijo Esto Alzando la voz Y dirigiéndose Al anciano Que permanecía Aparte De su reluciente Carga Entre los brazos De los cuales Tomó Unas pequeñas ramas La tranquila Señora William Preparándolas Silenciosamente Con las tijeras Y decorando La habitación Con ellas Mientras su anciano Padre político Contemplaba Interesado La ceremonia Mis respetos Caballero Contestó El viejo Debería haber Hablado antes Señor Pero conozco Vuestras costumbres Señor Redlaw Tengo el orgullo De decirlo Y esperé Hasta que me Hablaseis Felices Pascua Señor Y feliz Año nuevo Y que veáis Muchos Yo también He pasado Muchos buenos Y bueno Tomarme la libertad De desearoslo Ya he cumplido 87 Y hubo tantos Que fueron alegres Y felices Preguntó el señor Redlaw Sí señor Tantos Respondió El anciano Anda mal De memoria Con los años Es lógico Añadió el señor Redlaw Dirigiéndose al hijo Y hablando En tono más bajo Nada de eso Señor Contestó William Eso es precisamente Lo que yo me digo Señor No ha habido Nunca una memoria Como la de mi padre Es el hombre Más maravilloso Del mundo No sabe Lo que significa Olvidar Esa misma Observación Se la estoy haciendo Siempre a la señora William Señor Podéis creerme El señor Swigger En su cortés Deseo Demostrar su Conformidad Con todo Dijo esto Como si no Encerrase Ni la menor Contradicción Y lo expresase Todo en prueba De ilimitado E incondicional Asentimiento El profesor De química Retiró el plato Y levantándose De la mesa Se dirigió Al otro extremo De la habitación Donde el anciano Se hallaba en pie Y contemplando Una ramita De acebo Que tenía en la mano Le preguntó Entonces ¿Usted recuerda Esa época En que había Muchos de estos Años nuevos Y viejos? Le preguntó Observándole Atentamente Y tocándole En el hombro No es así Oh, muchos Muchos Dijo Philip Despertando De su ensueño Tengo ya 87 años Y fueron Alegres Y felices Preguntó El químico En voz baja Alegres Y felices Mi viejo amigo Sería yo Sería yo así De alto No más Respondió El viejo Alzando su mano Por encima Del nivel De su rodilla Y mirando Retrospectivamente A su interlocutor De ese es Del primero Que me acuerdo Era un día frío Pero con sol Habíamos salido A pasear Y alguien Mi madre Tan seguro Como que estáis ahí Aunque no sé Cómo era su cara bendita Porque cayó enferma Y se murió Aquellas navidades Me dijo Que estos frutos Servían de alimento A los pájaros Pensaba el pequeño Que soy yo Ya lo comprenderéis Que los ojos De los pájaros Brillaban tanto Quizá Por ser tan brillantes Esos frutos De que vivían En invierno Aún me acuerdo De eso Y tengo 87 Alegres Y felices Musitó el otro Dirigiendo Sus ojos sombríos Hacia la figura Inclinada Con una sonrisa De conmiseración Alegres Y felices Y los recordáis Bien Ya lo creo Que sí Prosiguió el viejo Que solo pudo Escuchar las últimas Palabras Me acuerdo muy bien De cuando iba A la escuela Año tras año Y de todo el jaleo Que solíamos armar Entonces Yo era entonces Un muchacho fuerte Señor Redlock Y podéis creerme No había en 10 millas A la redonda Quien me igualara Jugando al fútbol ¿Dónde está Mi hijo William? ¿Verdad Que en 10 millas No había quien Me igualase? Eso mismo Digo yo siempre Padre Contestó el hijo Rápidamente Y con gran respeto Si hubo un Suiker en la familia Ese fuiste vos Dios mío Dios mío Murmuró el anciano Moviendo la cabeza Mientras contemplaba De nuevo La rama de acebo Su madre La de mi hijo William Mi Benjamín Y yo Nos sentábamos Entre todos Mozos y mozas Chicos y chiquitines Muchos años Cuando los granos Como estos No brillaban Ni la mitad Siquiera Que sus caras alegres Muchos de ellos No viven ya Ella murió también Y mi hijo George El mayor Que era su orgullo Más que ninguno Ha caído muy bajo Pero al mirar aquí Me parece Que los estoy viendo Vivos y sanos Como en aquellos tiempos Y le veo a él también Gracias a Dios Con su inocencia Es una gloria Para mí A los 87 años La mirada penetrante Que estuviera fija En él Con tanta atención Poco a poco Buscó la tierra Cuando mis circunstancias Ya no fueron tan buenas Como antes Porque no se portaron Bien conmigo Y vine por primera vez Aquí a ser guarda Añadió el viejo Y esto ocurrió Hace más de 50 años ¿Dónde está mi hijo? No fue hace más De medio siglo, William Eso digo yo, padre Contestó el hijo Rápida y respetuosamente Como antes Precisamente entonces Dos por cero es cero Y dos por cinco, diez Y ya tenemos lo siento Fue una verdadera alegría Saber que uno De nuestros fundadores O mejor dicho Agregó el viejo Deleitándose en el tema Y en su conocimiento del mismo Uno de los sabios señores Que nos ayudaron En la fundación En tiempos de la reina Isabel Porque nos fundaron Antes de su reinado Dejó en su testamento Entre los otros legados Que nos hizo Un tanto para comprar Acebos Y adornar las paredes Y las ventanas Cuando llegase Nochebuena Era una prueba Era una prueba de cariño Y amistad Y aunque entonces No era más que un extraño Aquí Al llegar la Navidad Sentíamos simpatía Por ese retrato suyo Que está colgado En lo que antiguamente Antes que nuestros Diez pobres Se cambiasen Por una renta anual En dinero Solía ser Nuestra sala De banquetes Es un caballero Muy serio Con la barba en pico Una gorguera Alrededor del cuello Y un pergamino Debajo Escrito en viejas letras Inglesas Que dice Señor Que mi memoria Se conserve siempre viva Todo eso Ya lo sabéis ¿Verdad Señor Redlaw? ¿Conozco el retrato Que está allí colgado Philip? Sí, claro El segundo de la derecha Encima de los cuarterones Iba a decir que él Me ha ayudado A conservar vida Mi memoria Y le doy las gracias Porque recorrer el edificio Todos los años Como ahora estoy haciendo Y refrescar las alas vacías Con estas ramas y frutos Rejuvenece a mi pobre Cerebro vacío Un año Me trae otro de vuelta Y ese año otro Y así muchos más Al final Me parece como si La época en que nació Nuestro Señor Fuese el nacimiento De todos aquellos A quienes he querido Por quienes he llorado O en quienes me deleité Y son muchos Porque tengo ochenta y siete Alegres y felices Murmuró Redlaw para sí La habitación Comenzó a oscurecerse De una manera extraña Con que ya veis Señor Prosiguió el viejo Cuyas sanas mejillas Invernales Habían adquirido Un resplandor rojizo Y cuyos ojos azules Se le encendieron Al hablar Tengo muchas cosas Que celebrar en estas fiestas Pero ¿Dónde está mi ratita Callada Cotorreando el pecado De mi vida Y aún Nos queda la mitad De la casa por hacer Si el frío No nos hiela primero O no nos lleva el viento O no nos traga la oscuridad La callada ratita Había acercado junto a él Su plácido rostro Y antes que terminase de hablar Se cogió silenciosamente De su brazo Vamos querida Dijo el viejo Si no nos vamos El señor Redlaw No se sentará a cenar Hasta que se le quede La cena más fría Que el invierno Espero que me perdonéis Estas divagaciones Señor Y os deseo muy buenas noches Y una vez más Felices Esperad Dijo el señor Redlaw Volviendo a ocupar Su sitio ante la mesa Más bien Según se deducía De su actitud Para tranquilizar Al anciano guarda Que Porque recordase Su apetito Concededme otro momento Philip William Tú ibas a decirme Algo en honor De tu excelente esposa No creo que le desagrade Oír tus alabanzas ¿Qué irá ello? Pues El caso es Veréis Señor Respondió el Swisher Mirando hacia su esposa Terriblemente azarado La señora William Me está mirando Pero ¿No te infundirá miedo La mirada de la señora William? Claro que no señor Contestó Swisher Eso es lo que yo me digo No lo hace Para que me asuste Si fuese esa su intención No lo haría Con tanta suavidad Pero no quisiera Nilly Que él Ya comprendes El que está abajo En los pabellones William Que estaba detrás De la mesa Contemplando Desconcertado Los objetos Que sobre ella había Dirigió persuasivas Miradas A la señora William Y dio misteriosas Sacudidas de cabeza Y con el dedo Apuntó al señor Redlaw Tratando de llamar La atención De su esposa Hacia éste Ya sabes Ese cariño Dijo el señor William El que está abajo En los pabellones Dilo tú Querida Compara conmigo Tú eres la obra De Shakespeare Comparada conmigo Ya comprendes cariño Abajo en los pabellones El estudiante El estudiante Repitió el señor Redlaw Alzando la cabeza Eso es lo que digo Señor Exclamó William Con el máximo gesto De asentimiento Si no se tratase Del pobre estudiante De ahí abajo ¿Para qué habríais De querer oírlo De labios De la señora William Señora William Querida mía Los pabellones Millie Con serena franqueza Sin dar muestras De apresuramiento Ni confusión Dijo No sabía que William Hubiera comentado Nada de eso Si no No hubiera venido Le pedí que no lo dijese Es un joven enfermo Señor Y muy pobre Me parece Que está demasiado delicado Para irse a casa A estas vacaciones Y vive ignorado De todos En unas habitaciones Bastante ordinarias Para un caballero Allá en los pabellones De Jerusalén Eso es todo señor ¿Y por qué no me han Dicho nunca nada? Exclamó el químico Levantándose con presteza ¿Por qué no me han Dado a conocer Su situación? Enfermo Dadme mi capa Y mi sombrero Pobre ¿En qué casa? ¿En qué número? Oh señor No debéis ir allí Dijo Millie Separándose de su suegro Y poniéndose Frente a él Serenamente Mientras le miraba Con su rostro sosegado Y los brazos cruzados ¿Que no debo ir allí? No por Dios Respondió Millie Sacudiendo la cabeza Como ante una imposibilidad Totalmente manifiesta Y patente ¿A quién se le ocurre? ¿Qué queréis decir? ¿Por qué no debo hacerlo? Pues veréis señor Contestó William Sweeter Persuasiva Y confidencialmente Eso es lo que yo digo Podéis estar seguro De que ese joven No hubiera jamás Dado a conocer Su situación A nadie De su mismo sexo La señora William Se ganó su confianza Pero eso Es distinto Todos confían en ella Todos Un hombre Caballero No hubiera podido Sacarle Ni un susurro Pero una mujer Señor Y siendo además La señora William Lo que dice William No deja de tener Sentido y delicadeza Respondió el señor Redlaw Observando el rostro dulce Y sosegado Que tenía frente a sí Después Llevándose el dedo A los labios Depositó reservadamente Su bolsa En manos de la mujer Oh no Por Dios señor Exclamó Millie Devolviéndosela Peor que peor Ni soñado Ni soñarlo Y tan juiciosa Era aquella mujer Tan buena ama de casa Y tan serena estaba No obstante La momentánea agitación De esta negativa Que un instante después Se hallaba Recogiendo Escrupulosamente Unas cuantas hojas Que se le habían escapado Entre las tijeras Y el delantal Cuando puso en orden El acebo Al levantarse De su inclinada postura Y ver que el señor Redlaw Continuaba mirándola Lleno de duda Y asombro Repitió tranquilamente Buscando en derredor Suyo Cualquier otro fragmento Que pudiera Haberse escapado A su observación Oh no Por Dios señor Dijo que por nada Del mundo Quería que lo supieseis Ni recibir Vuestra ayuda Aunque es estudiante De vuestra clase Ningún secreto He convenido con vos Pero en vuestro honor Confío por completo ¿Por qué dijo eso? Pues no puedo deciroslo señor Contestó Millie Después de reflexionar Un rato Porque ya sabéis Que no soy nada lista Pero quise serle útil Poniéndole las cosas Limpias Y cómodas Alrededor suyo Y eso hice Lo que sé Es que es pobre Y está solo Y me parece Que también un poco Abandonado Qué oscuro Está esto La habitación Estaba en efecto Cada vez más oscura Se alzaba Una densa tiniebla Una sombra Que se recogía Detrás de la silla Del profesor ¿Y qué otra cosa Sabéis de él? Preguntó Está comprometido Para casarse Cuando tenga El dinero suficiente Contestó Millie Creo que estudia Para estar en condiciones De ganarse la vida Hace mucho tiempo Que le veo estudiar Sin descanso Y privarse De muchas cosas Pero Qué oscuro Está esto Y hace más frío También Murmuró el viejo Tocándose las manos Se tiene una sensación De escalofrío Y tristeza En este cuarto ¿Dónde está Mi hijo William? William, hijo mío Enciende la lámpara Y aviva el fuego Volvió a sonar La voz de Millie Como a una serena Música Suavemente ejecutada Ayer por la tarde Mientras dormía Intranquilo Murmuraba entre dientes Después de haber Estado hablando Conmigo Esto Lo dijo para sí Algo sobre un muerto Y una injusticia Muy grande Que no se podría olvidar Pero no dijo Si se la habían hecho A él o a otra persona Aunque estoy segura De que no sería Él quien la hiciera William Se acercó Al señor Redlaw Y le habló al oído En una palabra Como veis La señora William Y esto no se lo confesaría A ella Señor Redlaw Aunque tuviera que quedarse Aquí hasta el próximo Año nuevo Pasado este Que está cerca Le ha hecho mucho bien Muchísimo bien Muchísimo bien Así ha sucedido Siempre en casa Mi padre Siempre abrigado Y confortable Y ya podíais ofrecer Cincuenta libras Constantes y sonantes Que río Encontraríais En la casa Ni una brisna de paja Que no encontraríais En la casa Ni una brisna de paja La señora William Al parecer Nunca lejos Pero siempre Entrando y saliendo Arriba y abajo Como si fuera Una verdadera madre Para él La estancia Cada vez se ponía Más oscura Y fría Y era más densa La sombra Que se recogía Detrás de la silla No satisfecha con esto La señora William Va y se encuentra Esta misma noche Cuando venía Para casa No hace más De dos horas Con una criatura Más parecida A una fierecilla Que a un niño Temblando En los escalones De la puerta ¿Y qué hizo? Pues lo llevó a casa Para secarle Darle de comer Y cuidarla Hasta que nos den La asignación De ropas y alimentos En la mañana de Navidad Seguro que a lo sumo Ha tenido hasta ahora El calor de una lumbre Porque allí Está sentado Delante de la chimenea Del pabellón Y mirando nuestro fuego Como si nunca Fuera a cerrar los ojos De nuevo Sus ojos llorosos Así está sentado Es decir Añadió William Corrigiéndose Después de un instante De reflexión A no ser Que se haya escapado Que Dios le dé felicidad A esta buena mujer Exclamó el químico En voz alta Y a ti también Y a ti William He de reflexionar Sobre lo que debo hacer Quizá desee ver A ese estudiante Pero ahora No quiero detenerlos Más tiempo Buenas noches Gracias señor Gracias Repuso el viejo En nombre de mi ratita De mi hijo William Y en el mío propio ¿Dónde está mi hijo? William Cógela en linterna Y sal tú primero Por esos largos pasillos Como hiciste el año pasado Y el anterior Jaja Todavía me acuerdo Aunque tengo 87 años Señor Que mi memoria Se conserve siempre viva Piadosa y excelente idea Señor Amén Amén Cuando salieron Y se cerró La pesada puerta Que a pesar de haberla Contenido con cuidado Despertó una larga serie De atronadores Ecos al final La habitación Se oscureció Más todavía Y mientras él Se dejó caer Meditando en su Solitaria silla El lozano acebo Se marchitó Sobre la pared Y cayeron al suelo Sus ramas muertas Conforme la sombra Tenebrosa Se espesaba Detrás de él En aquel lugar En donde había ido Recogiéndose Tan misteriosamente O como si surgiese De ella Merced a un proceso Irreal E inmaterial Incapaz de ser Descubierto Por ninguna Sensación humana Se convirtió Lentamente En una terrible Imagen De aquel hombre Lívida y fría Sin color En el rostro Ni en las manos Plomizas Pero con sus mismas Facciones Y sus ojos brillantes Y sus cabellos grises Vestida con el mismo Traje tenebroso Surgió a su terrible Surgió a su terrible Apariencia de vida Inmóvil Sin un ruido Y mientras él Apoyaba su brazo Sobre el de la silla Meditando ante el fuego Ella, la sombra Se apoyó Sobre el respaldo Precisamente Por encima de él Con la copia Aterradora Del rostro del hombre Mirando hacia Donde éste miraba Y con la misma expresión Que mostraba su cara Esto era, pues Aquello que antes Había pasado Y desaparecido Este era El espantoso Compañero del hechizado Durante unos instantes La sombra Le prestó al hombre La misma atención Que éste a aquella Oíanse a lo lejos Las murgas navideñas Y en medio De sus meditaciones Parecía escuchar La música La sombra Aparentaba ser lo mismo Por fin Habló él Sin moverse Ni levantar el rostro Otra vez aquí Dijo Otra vez aquí Contestó el fantasma Te veo en el fuego Murmuró el hechizado Te oigo en la música En el viento En la muerta quietud De la noche El fantasma Movió la cabeza Asintiendo ¿Por qué me persigues De este modo? Vengo porque me llamas Contestó el espectro No Nadie te ha llamado Exclamó el profesor Pues de todos modos Repuso la sombra Estoy aquí Y eso basta Hasta ese momento La luz de la lumbre Se había reflejado Sobre los dos rostros Si es que pueden Llamarse así Las horrorosas Facciones Que aparecían Detrás de la silla Dirigidas ambas Hacia el fuego Como al principio Pero sin mirarse En ningún momento Mas ahora El hechizado Se volvió de pronto Y miró fijamente Hacia donde estaba El espectro Este Igualmente rápido En su movimiento Pasó a colocarse Delante de la silla Y lo observó fijamente El hombre vivo Y la imagen animada De su propio cadáver Podrían haberse mirado así El uno al otro Fue aquel Un examen horroroso En un lugar remoto Y solitario De una mole vacía De un vetusto edificio En una noche invernal Mientras el viento Ululaba En su viaje misterioso Que nadie conoce Desde que el mundo Es mundo En donde empieza Ni donde acaba Mientras las estrellas En incontables millones Titilaban a través suyo Desde el espacio eterno Y el volumen del mundo Es como un grano Y su edad Es una infancia Mírame Dijo el espectro Soy aquel Que abandonando En mi juventud Pobre y miserable Se esforzó y sufrió Y aún seguí esforzándome Y sufriendo Hasta que arranqué El conocimiento De la mina Donde estaba enterrado Y le abrí Unos toscos escalones Para que mis pies heridos Se apoyasen en ellos Y subieran Ese hombre soy yo Respondió el químico No tuve abnegado Amor de madre Ni consejos paternos Que me ayudaran Un extraño vino A ocupar el sitio De mi padre Cuando apenas era un niño Y fácilmente Me convertí En un extraño Para el corazón De mi madre Mis padres En el mejor De los casos Fueron de esos Cuyos cuidados Pronto terminan Cuyos deberes Pronto quedan cumplidos Y dejan sueltos Prematuramente A sus descendientes Como los pájaros A sus crías Si se portan bien Reclaman para sí El mérito Si se portan mal La compasión Hizo una pausa Y diríase que parecía Tentarle Aguijonearle Con su mirada Con su modo de hablar Y con su sonrisa Yo soy Prosiguió el fantasma El que en esta lucha Hacia arriba Encontró un amigo La encontré yo Me lo gané yo Y le ligué a mí Trabajamos juntos Uno junto al otro Todo el amor Y la confianza Que todavía No habían encontrado Salida Ni expresión En mí En mi más tierna juventud Se los otorgué A él Todo No Dijo Redlow Con voz ronca No Todo no Respondió el fantasma Yo tenía una hermana El hombre hechizado Con la cabeza apoyada En las manos Contestó Yo tenía otra El fantasma Con una maligna sonrisa Se acercó más a la silla Y apoyando la barbilla Sobre sus manos cruzadas Y éstas Sobre el respaldo Y mirando fijamente Al rostro del hombre Con ojos inquisitivos Que parecían animados Por el fuego Continuó Las fugaces visiones De luz De hogar Que conocí Brotaron de ella Qué joven era Qué hermosa Qué adorable Me la llevé Al primer mísero techo De que fui dueño Y ella lo enriqueció Penetró en la negrura De mi vida Y la hizo luminosa La tengo delante de mí Hace un instante La vi en el fuego Y la oigo en la música En el viento En la muerta quietud De la noche Respondió el hechizado Y él la amaba a ella Dijo el fantasma Imitando como un eco Su tono contemplativo Creo que sí Estoy seguro De que la amaba Mejor hubiera sido Que ella no le amase Tanto a él Sino menos secretamente Menos tiernamente Desde las más superficiales Profundidades De un corazón Más dividido Déjame olvidarlo Dijo el profesor Con un movimiento Airado de su mano Déjame borrarlo De mi memoria El espectro Sin moverse Sin pestañear Con su mirada cruel Fija aún Sobre su rostro Continuó Un sueño Como el de ella Se acercó ligeramente A mi vida Así fue Dijo Redlow Un amor Como el de ella Prosiguió el fantasma Como el que pudiera Acariciar mi naturaleza Inferior Surgió de mi corazón Yo era demasiado pobre Entonces Para unirla A mi suerte Por ningún hilo De promesa O de súplica La quería demasiado Para intentarlo Pero más que nunca Me esforcé Entonces por subir Solo una pulgada Ganada Me acercaba algo A la cumbre Avancé con fatiga En las últimas pausas De mi tarea De aquellos tiempos Mi hermana Mi dulce compañera Aún siguió compartiendo Conmigo Las brasas Que se consumían Y el hogar Que se enfriaba Y cuando rompía El alba ¿Qué panorama Del futuro Veía yo? Hace un instante Los vi en el fuego Murmuró Volvieron a mí En la música En el viento En la muestra Quietud de la noche En la muerta Quietud de la noche En el transcurso De los años Recuerdos De mi vida doméstica En los tiempos Venideros Junto a la que era Inspiración De mi afán Visiones de mi hermana Convertida en la esposa De mi mejor amigo En igualdad de condiciones Porque él Gozaba de cierta herencia Nosotros de ninguna Recuerdos De nuestra serena edad Y sazonada dicha Prolongados En la distancia Que habían de unirnos A nosotros Y a nuestros hijos En una esplendorosa guirnalda Dijo el fantasma Recuerdos Murmuró el hechizado Que eran ilusiones Sí Mi condena Es recordarlos Demasiado bien Ilusiones Repitió el fantasma Con su voz Invariable Y contemplándole Con ojos inmutables Porque mi amigo En cuyo seno Dejé depositada Mi confianza Como en el mío propio Interponiéndose Entre mí Y el centro Del sistema De mis esperanzas Y mis luchas Se la ganó para sí Y destrozó Mi frágil universo Mi hermana Doblemente querida Amada y jubilosa En mi hogar Continuó viviendo Para haberme convertido En un hombre famoso Así recompensada Mi pasada ambición Cuando se quebró Su impulso Y entonces Entonces Murió Interrumpió el redlo Murió tan dulce Como siempre Tan dichosa Y sin más preocupación Que su hermano Descanse en paz El fantasma Le contempló En silencio La recuerdo Demasiado Murmuró el hechizado Después de una pausa Sí La recuerdo Tan bien Que inclusive Ahora mismo Después de los años Pasados Cuando nada más Inútil Ni más quimérico Para mí Que ese pueril amor Que tanto tiempo Ha sobrevivido Pienso en él Con simpatía Como si fuera El de un hermano pequeño O el de un hijo A veces Hasta me pregunto ¿Cuándo se sentiría Su corazón Inclinado Por primera vez Hacia él Y de qué modo Se sentía atraído Hacia mí? Hubo un tiempo Según creo En que no fue poco Pero eso no es nada La prematura desgracia La herida Que provocaron Manos armadas Amadas La pérdida Que nada puede reemplazar Hacen sobrevivir Estas fantasías Por eso Dijo el fantasma Llevo dentro de mí Un dolor Y un mal Por eso me consumo Por eso el recuerdo Es mi maldición Y si pudiera olvidar Mi mal Y mi dolor Lo haría Farsante Exclamó el profesor Poniéndose en pie De un salto Y dirigiéndose Con mano airada Hacia la garganta De su otro yo ¿Por qué tengo Siempre en mis oídos Ese dicterio? Detente Exclamó el espectro Con una voz horrible Si pones una mano Sobre mí Morirás Se detuvo en el camino Como si aquellas palabras Le hubiesen paralizado Y se quedó Mirándolo fijamente La sombra Se había deslizado De junto a él Alzaba su brazo Previniéndole Y cruzó una sonrisa Por sus facciones Sobrenaturales Mientras retrocedía Triunfante Con su oscura figura Si pudiera olvidar Mi dolor Y mi mal Lo haría Repitió el espectro Si pudiera olvidar Mi dolor Y mi mal Lo haría Espíritu maligno De mí mismo Respondió el hechizado Con voz brava Y temblorosa Mi vida está Ensombrecida Por ese murmullo Incesante Es un eco Dijo el fantasma Si es el eco De mis pensamientos Como ahora Comprendo que lo es Respondió el hechizado Porque he de vivir atormentado No es un pensamiento Oboísta Consiento en que Sale afuera De mí mismo Todo el mundo Tiene sus dolores Y muchos sus males La ingratitud La sórdida envidia El interés Acosan todas Las fases de la vida ¿Quién no quisiera Olvidar sus dolores Y sus males? Verdaderamente ¿Quién no lo quisiera Y también ser más feliz De este modo? Dijo el fantasma Este transcurrir De los años Que conmemoramos Prosiguió Redlow ¿Qué nos evoca? ¿Acaso existe Alguna inteligencia En la que no vuelvan A despertar Algún dolor Y algún pesar? ¿Cuáles son Los recuerdos Del anciano Que estuvo aquí Esta noche? Una serie De dolores Y de pesares Pero las naturalezas Vulgares Respondió el espectro Con una sonrisa Maligna En su rostro vidrioso Las inteligencias Sin luz Y los espíritus Groseros No sienten Ni razonan Estas cosas Como los hombres Más cultivados Poseedores De un pensamiento Más profundo Demonio tentador Contestó Redlow Siento más horror Por tu mirada Hundida Y tu voz hueca Que por las palabras Que eres capaz De pronunciar Experimento Del vago Presentimiento De que un mayor Temor Se apodera de mí Insensiblemente Mientras hablo Vuelvo Vuelvo a escuchar Vuelvo a escuchar un eco De mi propio espíritu Considéralo Como prueba De que soy poderoso Replicó el espectro Y escucha Lo que te ofrezco Olvida los dolores Los males Y los pesares Que hayas conocido Olvidarlos Repitió Poseo la facultad Suficiente Para anular El recuerdo Y no dejar Más que débiles Y confusas Huellas Que se extinguen pronto Contestó el espectro Dime Hacemos trato Detente Gritó el hechizado Conteniendo Con un gesto De terror La mano levantada La desconfianza Y la duda De ti Me hacen temblar Y el vago terror Que me infundes Ahora dentro de mí Hasta convertirse En un desconocido Horror Que casi no puedo Soportar No quiero privarme De ningún recuerdo Bondadoso Ni de ninguna simpatía Que pueda ser buena Para mí O para los demás ¿Qué perderé Si consiento En lo que me dices? ¿Qué otra cosa Huirá de mi recuerdo? Ni el conocimiento Ni el producto Del estudio Nada más Que la cadena Entrelazada De sentimientos Y asociaciones Cada uno De los cuales Depende a su vez De los recuerdos Desterrados Y de ellos Se alimenta Todos esos Desaparecerán ¿Tantos son? Preguntó el hechizado Reflexionando Asustado Suelen aparecer En el fuego En la música En el viento En la muerta Quietud de la noche En el transcurso De los años Contestó el fantasma Desdeñosamente En ninguna otra parte más El fantasma No respondió Pero después De haber permanecido En silencio Ante él Durante un breve Espacio de tiempo Avanzó hacia el fuego Y luego se detuvo Decídete antes De que se pierda Otra oportunidad Le dijo Un momento Pongo a Dios Por testigo Murmuló agitado El hombre De que nunca He sentido odio Hacia los de mi especie Jamás he sido áspero Indiferente O duro con ninguno De los que me rodean Si al vivir solo aquí He concedido Excesiva importancia A todo lo que fue Y pudo haber sido Y demasiado poca A lo que es Creo yo Que el mal Ha caído sobre mí Y no sobre los demás Pero si mi cuerpo Estuviese envenenado Dueño yo De los antídotos Y conocedor Del modo de aplicarlos ¿Cómo no había De hacer uso de ellos? Si mi espíritu Está envenenado Y puedo arrojar Fuera de mí Ese veneno Por medio de esta Sombra tenebrosa ¿Por qué no he de hacerlo? Contesta Dijo el espectro Está hecho el trato Aguardo un momento más Respondió precipitadamente Quiero olvidarlo Si puedo ¿He pensado esto Yo solo O ha sido el pensamiento De millares y millares De gentes Generación tras generación Toda la memoria humana Está repleta De dolores y pesares Mi recuerdo Es igual Que el de los demás hombres Pero esos otros No tienen esta opción Sí Cierro el trato Sí Olvidaré mis dolores Mis males Y mis pesares Entonces di Ordenó el espectro Está hecho Está Hecho está Hecho está Y apréndete esto Hombre de Kinahí reñego El don que te he concedido Tú lo concederás de nuevo Dondequiera que vayas Sin recobrar la facultad Que has renegado Desde ahora en adelante La destruirás En todos aquellos A quienes te acerques Tu sabiduría Ha descubierto Que el recuerdo De los dolores Los males Y los pesares Es el sino De todo el género humano Y que la humanidad Será más feliz Con sus otros recuerdos Y sin estos Ve pues Sé su bienhechor Libre de tales remembranzas Desde este momento Llevarás contigo Involuntariamente La bendición De esta libertad Su difusión Es inseparable E inalienable De ti Marcha Sé feliz Con el bien Que has conquistado Y con el que puedas hacer El fantasma Que tuvo su mano Exangüe y alzada Mientras hablaba Como en una profana invocación Y que había avanzado Poco a poco Sus ojos Hasta quedar Tan cerca De los suyos Que podía advertir Que no participaban De la terrible sonrisa Que cruzaba su rostro Sino que era Un horror fijo Natural Constante Se esfumó Ante él Y desapareció Permaneció Inmóvil En su sitio Sujeto Por el terror Y el asombro Imaginándose Que aún oía Repetido En melancólicos Ecos Desvaneciéndose Cada vez más Aquellas palabras Destruirás Esa facultad En todos Aquellos A quienes Te acerques Entonces Un grito Penetrante Llegó a sus oídos Y no venía De aquellos Corredores Que daban Más allá De la puerta Sino de otra Parte del Betusto edificio Y resonó Como el grito De alguien Que en la oscuridad Hubiese perdido Su camino Se contempló Turbado Las manos Y las piernas Como queriendo Asegurarse De su identidad Y luego Dio otro grito En respuesta Cada vez más alto Y más furioso Porque sentía Algo extraño Terrible Sobre sí Como si también Él se hubiese perdido Le respondió El mismo grito Más cercano Cogió la lámpara Levantó Levantó Una pesada Cortina Que cubría La pared Y a través De la cual Solía entrar Y salir En la sala De sus conferencias Que estaba Contigo A su habitación Llena de juventud Y animación Con un alto Amfiteatro De rostros Que al entrar En él Quedaban Embelezados De interés En un instante Convertía En un tenebroso Lugar Al quedar Despojado De toda Esa vida Que se desvanecía Y parecía Mirarle Fijamente Obstinada Como un símbolo De muerte ¡Eh! Gritó ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Acercaos a la luz! Mientras Sostenía La cortina Con una mano Y con la otra Alzaba la lámpara Tratando de penetrar Con su mirada En las tinieblas Que envolvían Aquel lugar Algo pasó Violentamente Junto a él Y se introdujo En la estancia Como un gato salvaje Yendo a ocurrucarse En un rincón ¿Qué es esto? Preguntó Apresuradamente Más después De haberlo visto Hubo de preguntarse De nuevo ¿Qué es esto? En tanto Lo contemplaba Agachado En su rincón Era un montón De andrajos Recogidos Por una mano Que por su forma Y tamaño Era casi la de un niño Pero por su crispación Anhelante Y desesperada La de un anciano Un rostro Redondeado Por la dulzura De media docena De años Pero apretado Y contraído Por las experiencias De una vida Unos ojos brillantes Pero no jóvenes Pies desnudos Hermosos En su infantil delicadeza Pero horrorosos Por la sangre Y la suciedad Que brotaban de ellos Una criatura salvaje Un joven Monstruo Un niño Que no había sido Niño jamás Un ser Que podría vivir Para adoptar La forma exterior De un hombre Pero que por dentro Seguiría siendo Una bestia Hasta morir Acostumbrado ya A verse hostigado Y acosado Como una bestia El niño El niño se agachaba Mientras le contemplaban Y al devolver Su mirada Alzó el brazo Como para resguardarse Del esperado golpe Si me pegas Te muerdo Exclamó En otro momento Y no muchos minutos antes Semejante espectáculo Le hubiera oprimido El alma al profesor Mas ahora Lo contempló fríamente Aunque haciendo Un intenso esfuerzo Para acordarse De algo Que no sabía Lo que era Luego Le preguntó Al chiquillo Qué hacía allí Y de dónde venía ¿Dónde está la mujer? Le contestó Quiero ver Dónde está esa mujer ¿Quién? Esa mujer La que me trajo aquí Y me puso junto a la lumbre Tardaba tanto en llegar Que salí a buscarla Y me he perdido A ti no te necesito Quiero a la mujer Dio un salto Tan rápido Para escaparse Que el sonido Apagado De sus pies desnudos Sobre el suelo Estaba ya cerca De la cortina Cuando Redlaw Le atrapó Por sus andrajos Vamos Suéltame Murmuró el chiquillo Forcejeando Y apretando los dientes Yo no te he hecho nada Déjame que me vaya Con esa mujer Pero no ese es el camino Hay otro más cerca Contestó Redlaw Deteniéndole Y haciéndole El mismo inútil esfuerzo Para recordar Ciertas ideas Que lógicamente Debieran dominar A este monstruoso objeto ¿Cómo te llamas? No tengo nombre ¿Dónde vives? ¿Vivir? ¿Qué es eso? El chiquillo Se apartó Los cabellos De los ojos Para poder mirarle Un instante Y luego Girando sobre sus piernas Y luchando con él Abrazo partido Repitió una vez más Suéltame Quiero encontrar Esa mujer El profesor Le condujo Hasta la puerta Por aquí Le dijo Contemplándole Todavía conturbación Pero con una repugnancia Que le brotaba De su frialdad Te llevaré con ella La mirada Penetrante Del chiquillo Recorrió La estancia Y fue a posarse Sobre la mesa Donde estaban Los restos De la cena Dame un poco De comida Le dijo Codicioso Ella no te ha dado De comer Pero mañana Tendré hambre otra vez O es que no tengo Hambre todos los días Al sentirse libre Dio un salto Hacia la mesa Como una ave De rapiña Y apretando Contra su pecho El pan La carne Sus andrajos Y todo a la vez Murmuró Anda Ahora llévame Con la mujer El profesor Sintiendo una recién Nacida repugnancia Al tocarle Le ordenó Ásperamente Que le siguiera Y al cruzar La puerta Se detuvo Estremecido El don Que te he concedido Tú lo concederás De nuevo Donde quiera Que vayas Las palabras Del fantasma Resonaban En el viento Que se las transmitía Heladas a él No quiero ir Allí esta noche Murmuró Debilmente Esta noche No quiero ir A ninguna parte Muchacho Sigue recto Por este pasillo De arcos Y cuando salgas Por una enorme puerta Oscura Al patio Verás el brillo Del fuego De una ventana Es la lumbra De esa mujer Preguntó El muchacho Asintió El profesor Con la cabeza Y los pies Desnudos Desaparecieron De un brinco Regresó Aquel Con su lámpara Cerró La puerta Con llave Apresuradamente Y se sentó En la silla Cubriéndose El rostro Como quien Se ha asustado De sí mismo Porque ahora Estaba solo Verdaderamente solo Y bien Queridos oyentes Así concluye Este capítulo Porque este cuento Consta de tres capítulos Que vamos a ir siguiendo A lo largo De los días ¿Qué parte Les ha gustado más? Vieron que Dickens Es muy rico En imágenes Nos muestra El ambiente De una manera Tan Detallada Que uno puede ver Las escenas ¿Verdad? Sentir Lo que sienten Los personajes Mi parte favorita Creo que fue La del niño Andrajoso Que parece una bestia Creo que Esa descripción Fue la que más Me llegó Al alma Este niño Bestia ¿Verdad? Este niño Que no ha tenido Una educación Que ha sido Siempre maltratado Y que ahora Busca a la mujer Cuéntenme Ustedes Cuál ha sido Su personaje Favorito De este cuento Hasta el momento ¿Qué escena Les ha gustado más? Y cualquier otro comentario Obviamente Que quieran dejarme Siempre va a ser Bienvenido Espero que les esté Gustando la historia Es una historia Muy antigua Así que tiene Un vocabulario Que tal vez No están acostumbradas Las personas Que leen En literatura moderna Pero Si ustedes Tienen paciencia Para escuchar El relato Y la descripción Y tratan de concentrarse Van a descubrir Un mundo maravilloso Que es el de Dickens Así que Muchas gracias Por acompañarme Espero que Mañana lo hagan Nuevamente Y nos vemos ¡Suscríbete!